D.J. Sani en las máquinas ¿Hola? D.J. Sani en las máquinas ¡Me anto a ver! ¡Adiós, me anto! ¡Adiós, me anto! ¡Adiós, me anto! Adiós, lo último ¡Más por prepared � Quadratura No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Me está metando bajito de allá! ¡Me está metando! ¡Nosotros! Podríamos contestar todos nosotros compañero Guevara no es la responsabilidad lo que nos preocupa nosotros estamos responsabilizados con la revolución y nosotros estamos responsabilizados con la ayuda al movimiento revolucionario en la medida de nuestras fuerzas ¡Gracias! 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 Gracias.